Soy capaz de lo incapaz por ti mi cielo Hago un pacto con el diablo y le ofrezco Mi alma entera sin pensar en mi futuro Si ha de ser por no perder tu amor Te regalo toda mi sangre y mi fortuna Me hago astronauta pa' llevarte a la luna Cuando sea como sea, si deseas Por ti nada un mar profundo Enciende una velita en mi armario Luego de ese un adoración Porque eres mi santa y solamente creo yo sin ti mi amor Ay, 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 eres mi santa Se soltaron los caballos y se prendió el cerro Zapatea y en la huacha Te llevarás a pasear Te llevarás a pasear Hasta la tierra caliente Hasta la tierra caliente Te llevarás a pasear Ándale, ándale Conchita no seas así Conchita si me desprecias La vida daría por ti La vida daría por ti Y le seguimos con más rival DJ Morpheus El pelón del micrófono You know Con violento Y la tracalosa de Monterrey Ya tú sabes cómo suena Súmase violento Ae, 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 ae Moviendo la cadera Ae, 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 ae Con mi cuna tribalera Ae, 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 ae Moviendo la cadera Ae, 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 ae Con mi cuna tribalera Es domingo por la noche Ya me quiero ir a bailar Ya tengo mis botas nuevas Listas para zapatear Mis amigos Las mujeres De un tequila Pa' empezar Con la toca Lavadita Lista Baila esta cumbia Un ritmo Ritmo sin igual Nadie Se queda sentado Todos Vamos a bailar Baila Baila esta cumbia Un ritmo Ritmo sin igual Nadie Se queda sentado Todos Vamos a bailar Siento Aluca que me mueve Un ritmo Que me hace bailar Tome Todos Su pareja Todos Vamos a gozar Baila Baila esta cumbia Mueve Mueve la cintura Todos Las manos Ten alto Y grite Grite con locura Baila 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 Baila